Este hotel está situado en la margen izquierda, en el centro de París, a 10 minutos a pie de la Torre Eiffel, y del punto donde salen los barcos de crucero Bateaux-Mouches. Cuenta con recepción 24 horas y zona de salón con ordenador y suelo de mármol. Las habitaciones del Hotel Béau-Greneille disponen de aire acondicionado, pequeña nevera, televisión por cable, conexión wifi gratuita, así como baño con secador de pelo. Todos los días se sirve un desayuno buffet en la amplia sala de desayunos del Béau-Greneille Tour Eiffel. Además, hay un bar que ofrece bebidas y prensa. La estación de Metro Duplex está a 240 metros y ofrece acceso al Arco del Triunfo, a los famosos Campos Elíseos, a la Torre Eiffel y a la estación de tren de Montparnasse. ¡Suscríbete al canal!